Nuestra meta en WIC es enseñarte cómo hacer mejores compras y tener buenos hábitos de nutrición para que goces con tu familia de una vida sana y feliz. A medida que uses el programa aprenderás mejor cómo planear tus salidas de compras y a medida que pase el tiempo cómo usar tus cheques WIC para llenar tus repisas con comida nutritiva para que siempre tengas una variedad de bocados y comida de dónde escoger. Incluye a tus hijos cuando planees tu menú y vayas de compras para que aprendan hábitos sanos de ti desde el principio. Cuando los niños aprenden a disfrutar de comidas y bocadillos sanos al momento de llegar a jóvenes usualmente mantienen el hábito por el resto de sus vidas. Los niños que comen sano crecen sanos y son adultos sanos. Cuando tus hijos pasen su quinto cumpleaños sigue les dando frutas y vegetales, granos integrales y otros alimentos sanos en todas sus comidas. Les irá mejor en la escuela, se mantendrán más sanos y cuando crezcan te darán las gracias por ser buena madre. El personal de WIC y los expertos en nutrición de la clínica WIC están listos para contestar tus preguntas y darte consejos cuando los deseas.